Muy importante entrenar en la cancha donde jugamos el sábado, porque así sabemos cómo corre la pelota, sabemos la altura del pasto, que igual está largo, pero ya nos vamos a acostumbrar y a ganar. Siendo una de las más experimentadas del plantel, con presencia en la selección adulta, ¿cuál es el mensaje que le transmites a tus compañeras? Que darle nomás, que es confianza en uno mismo y en cada compañera, si una se equivoca darle el apoyo, y eso, nada más que compañero. ¿La expectativa para el sudamericano? Que ganarlo nomás. Gracias. 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 Gracias.